Hoy, en esta ocasión, vamos a complacer, nada más se da menos, para la traviesa Marisol, algo de los bombones de la cumbia. La música que nos dice, así es. ¡Complacida! Para que se ponga a bailar, la traviesa. Para los enamorados. ¡Oye! Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera. ¡Ay, mamachita! Y va de nuez. Para los enamorados. Quien se encuentra en su camita. Cántelo bonito, al oído. Dílelo mucho, quien lo quiere, quien lo ama. ¿Cómo se llama? Y dice... En mi mente estás, va gritando al vino. Sonido. Pasión latino. Solo una música. Se llama... Tú. Solamente tú. Oye, ¿qué sabor? Dice... Escucha la letra. Enamorados. Hoy con sonido de pasión latino. Vaya qué sabor. Hoy lo solo damos. Para el famoso 9-2. Y prendita récords. Hasta Puebla. Y ese es Marquín. Pasionazo perrón. Pasión latino. Pasión latino. Oye, ¿pero qué sabor? Solo una música. Venga. Y dice... Escucha la cumbia verrona. Tenga ese pianito. Vaya qué sabor. Y... Sonido. Pasión latino. Escucha la letra. Vaya qué sabor. Es el estilo inconfundible. El conquistador. Sonido, pasión latino. Solo una música. Venga para ser y un linares. Ahorita lo complacemos. Desde el cabacho. La cámara chambera. ¡Ay, mamachita! Tú. Solamente tú. ¿Cómo se llama? Acha para la traviesa Marisol con Placina. Siempre con el conquistador. Sonido, pasión latino. Escucha la letra. Venga para Marquín Mix. Hasta Puebla. El famoso 9-2. Siempre con Quien. Sonido. Pasión latino. Otro cachito, otro cachete. Oye. Cumbia. 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 Oye qué sabor. Oye con sonido, pasión latino. Solo una música. Vaya que sabor. Cumbia. 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 Adelito. Cumbia. 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 Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera, ay mamachita Vaya que sabor, ya se va la jubia, esa es la presencia, el conquistador, sonido pasión latino Oye que sabor, ya se va el sabor Hasta ahí nada más damas y caballeros, la presencia y la participación de sonido pasión latino, bienvenidos hoy